Aten Capital, les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital, les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Bueno, buenos días Patricia, ¿cómo estás? Estamos en el micro de Aten Capital, ahora saliendo en otros lugares de la provincia, con dos temas. Uno, el fundamental, es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. ¿Y cuál es nuestra visión como sindicato de este día? En primer lugar, que es un día en que las mujeres en todo el mundo luchamos contra esta doble opresión que vivimos, como mujeres y como trabajadoras. Para dejarlo más claro, el 8 de marzo no sería el Día de la Ministra o de la Vicepresidenta. O de la representante del FMI. O la representante del FMI, o la patrona que te oprime. Es el Día de las Mujeres Trabajadoras. Y en nuestro sindicato, que en la educación tenemos una composición mayoritaria, 75, 80% dicen algunos, es un día muy especial, porque cuando se habla de la perspectiva de género, incluso la han puesto en el presupuesto de ajuste, la palabra perspectiva de género, nosotras somos mujeres que mayoritariamente tenemos que enfrentar solas nuestra familia, y contra un gobierno que nos ajusta en donde un cargo de maestra de grado no llega ni a la canasta de pobreza y se naturaliza el doble turno, etcétera, etcétera. Todas esas problemáticas chocan contra los falsos planteos del gobierno sobre la cuestión de la mujer. Es decir, la liberación, el problema de la violencia, todo ligado a las condiciones materiales, en este caso de las maestras, las docentes, pero de todas en general. Exactamente. ¿Cuáles serían esas reivindicaciones? Bueno, nuestras reivindicaciones, en primer lugar, que nuestro salario pueda cubrir la canasta familiar. Para tener independencia del violento o de todo tipo de violencia que viene del Estado, hay que terminar con esa violencia tan importante, que no es poder cubrir nuestra canasta familiar. Tenemos la necesidad de jardines materno-paternales, y voy a hacer un paréntesis. Ojalá pudiéramos recuperar ese local de Aten Capital que nos usurpó la dirección provincial de Aten para transformarlo en ese jardín materno-paternal que necesitamos. Como tiene UNTER, por ejemplo. Como tiene UNTER, como tienen otros sindicatos. Tenemos el espacio para poder hacerlo. Y, por supuesto, todas las cuestiones que necesitamos para terminar con la violencia. Nosotras, como mujeres, necesitamos las casas de refugio, los equipos interdisciplinarios. Aquellas compañeras que no tienen trabajo necesitarían una ayuda transitoria para poder tener un lugar donde vivir hasta poder reacomodar su vida. Pero las mujeres trabajadoras de la educación no estamos exentas de esa violencia que vemos todos los días como la que terminó con la vida de luz y de norma. Nosotras también somos luz y somos norma. Y el acceso a la vivienda, que es tan imposible con un salario, digamos, que no alcanza a la vida. Cuando la canasta familiar se calcula, nunca se calcula el precio de un alquiler. Nosotras queremos tener nuestra vivienda. Nadie quiere que la regalen nada. Nosotros necesitamos una vivienda en donde podamos construir nuestra familia. Esa es una necesidad. Las cuestiones materiales para que se desarrolle la vida de las mujeres y sus familias y sus proyectos, sus aspiraciones, tienen que ser parte de nuestra lucha. Por eso lo echó a las 17 horas en Neuquén. A Tempara. A Tempara, en toda la provincia. Lo hemos votado. Y en Capital, en Neuquén Capital, nos concentramos a las 17 en el monumento. Así que llamamos a todas a organizarse tras la bandera de Aten Capital, nuestro sindicato. Compañeras y compañeros. Porque junto con nuestros compañeros de clase, enfrentamos la violencia que viene del Estado. Bueno, muy bien Patricia. Muchas gracias. Esto fue A Tem Capital les canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.